Poderoso equipo, cordial saludo. Bienvenidos otra vez a Aguilera, Poder en la Anatomía. En esta ocasión vamos a realizar un simulacro tipo test sobre la irrigación del tórax. Pregunta 1. ¿Cuál es la arteria que proporciona irrigación indirecta a los dos primeros espacios intercostales posteriores? A. Aorta ascendente. D. Aorta descendente toráxica. C. Tronco costocervical. D. Tronco tirocervical. La respuesta, el tronco costocervical. Vamos a justificar las respuestas. La opción A. La aorta ascendente. Descartamos esta como la respuesta correcta, ya que las únicas dos ramas de la aorta ascendente son las arterias coronarias que sufren la irrigación del corazón, pero no tienen nada que ver con la pared del tórax. La opción B. Aorta descendente toráxica. También la descartamos. Aunque, si bien es cierto, la aorta descendente toráxica proporciona arterias intercostales posteriores, estas se empiezan a suplir a partir del tercer espacio intercostal. Estamos preguntando por los dos primeros espacios. La opción B. Tronco tirocervical. También la descartamos. Aquí podemos ver el tronco tirocervical como la tercera rama de la arteria subclavia. Todas las ramas del tronco tirocervical son ascendentes. Es decir, se dirigen hacia el cuello, pero no se proyectan hacia la pared del tórax. Y la respuesta correcta es el tronco costocervical. El tronco costocervical es una rama de la subclavia que se bifurca en una cervical profunda que asciende por los músculos de la nuca y una arteria intercostal suprema o toráxica suprema. De esta arteria intercostal suprema o toráxica suprema se origina la primera y la segunda arteria intercostal posterior a cada lado. Pregunta 2. ¿Cuál es la arteria que irriga a los seis primeros espacios intercostales anteriores? A. Aorta descendente toráxica. D. Toráxica interna. C. Toráxica lateral. D. Toráxica suprema. La respuesta. La arteria toráxica interna. También denominada como arteria mamaria interna. A. Aorta descendente toráxica. La descartamos ya que las ramas intercostales que se originan de la aorta descendente toráxica todas son posteriores y estamos preguntando por anteriores. Descartamos la respuesta de la arteria toráxica lateral. También denominada arteria mamaria externa. Ya que esta arteria irriga la parte externa del toras y su blanco principal es la irrigación de la glándula mamaria. Descartamos la arteria toráxica suprema o intercostal suprema porque esta es la arteria de los dos primeros espacios intercostales posteriores. Nuestra respuesta es la arteria toráxica interna o arteria mamaria interna. Esta arteria se origina como una rama descendente de la arteria subclavia. En su recorrido descendente se posiciona paralelamente aproximadamente 1.5 centímetros lateral al esternón y desde aquí origina estas ramas que son las intercostales anteriores, las seis primeras. ¿Cuáles son las dos grandes arterias que se anastomosan indirectamente a nivel del cuarto espacio intercostal derecho? A. Aorta descendente toráxica con arteria axilar. D. Aorta descendente toráxica con arteria carótida externa. C. Aorta descendente toráxica con arteria subclavia. D. Aorta descendente toráxica con arteria subescapular. D. Aorta descendente toráxica con arteria subclavia. Vamos a justificar esta anastomosis a nivel del cuarto espacio intercostal derecho. Partimos del principio que las arterias intercostales anteriores y posteriores logran hacer anastomosis en cada uno de los espacios intercostales aproximadamente a nivel de la línea axilar media. La respuesta, aorta descendente toráxica con arteria subclavia. ¿Por qué? Porque en el lado derecho, la cuarta arteria intercostal posterior se origina de la arteria aorta descendente toráxica, mientras que la cuarta arteria intercostal anterior se origina de la arteria toráxica interna o mamaria interna y a su vez esta toráxica interna es una rama de la arteria subclavia. Pregunta 4. ¿Cuál de las siguientes estructuras parietales está irrigada por ramas de la arteria aorta descendente toráxica? A. Dos primeros espacios intercostales posteriores. B. Nueve últimos espacios intercostales posteriores. C. Seis primeros espacios intercostales anteriores. D. Tres últimos espacios intercostales anteriores. En esta imagen apreciamos la arteria aorta descendente toráxica. De esta arteria se originan las arterias intercostales posteriores, de la número 3 a la número 11. Por lo tanto, las arterias que irrigan los nueve últimos espacios intercostales posteriores se originan de la aorta descendente toráxica, que es nuestra pregunta. C. Descartamos los dos primeros espacios intercostales posteriores, ya que la primera y la segunda arteria intercostal posterior se originan de la intercostal suprema o la toráxica suprema, una rama del tronco costocervical de la subclavia. C. Descartamos los seis primeros espacios intercostales posteriores, ya que las arterias que irrigan estos espacios se originan de la arteria toráxica interna o mamaria interna, una rama de la subclavia. C. Descartamos los tres últimos espacios intercostales posteriores, ya que la arteria que origina la novena, octava y séptima arteria intercostal anterior se origina de la rama musculofrénica de la arteria toráxica interna o mamaria interna, que a su vez es rama de la subclavia. Pregunta 5. ¿Cuál de las siguientes estructuras no se relaciona anatómicamente con la arteria aorta descendente toráxica? A. Base cardíaca. B. Conducto toráxico. C. Esófago. D. Receso pleuroásico esofágico. La respuesta, el receso pleuroásico esofágico. Vamos a justificar. La base cardíaca sí se relaciona con la aorta. De hecho, aquí podemos mirar el pericardio y recordemos que el pericardio rodea al corazón. La cara posterior del corazón es la base donde se desembocan, como vemos aquí, las dos cabas y las cuatro venas pulmonares. Si miramos en sentido posterior, vemos la silueta de la aorta por detrás. El conducto toráxico también es una relación anatómica. Aquí miramos la arteria aorta descendente toráxica y a la derecha de ella va ascendiendo el conducto toráxico, un vaso linfático que se origina en la cisterna del kilo o la cisterna de Peckett. El receso pleuroásico esofágico no es una relación. Aquí podemos mirar la vena ácigos, el esófago y la pleura mediastinal. Vamos a tener en cuenta que para tener esta visión se ha retirado el pulmón del lado derecho. ¿Qué indica eso? Que por estar la vena ácigos al lado derecho y la arteria aorta descendente toráxica al lado izquierdo no presentan una relación anatómica. Con el esófago sí, porque el esófago hacia su derecha se relaciona con la ácigos, pero hacia su izquierda se relaciona con la aorta descendente toráxica. Pregunta 6 ¿Cuál de las siguientes estructuras viscerales no está suplida directamente por la sangre circulante dentro de la arteria aorta descendente toráxica? A. Bronquios derechos D. Bronquios izquierdos C. Esófago Por supuesto, la respuesta son los bronquios derechos. En esta imagen observamos la arteria aorta descendente toráxica. Recordemos que ella siempre está a la izquierda de la línea media, excepto en la variación del situs inversus, que es muy poco frecuente. Podemos identificar aquí estas ramas, que son las ramas esofágicas medias. Se están originando directamente de la arteria aorta descendente toráxica. Aquí apreciamos estas dos ramas bronquiales izquierdas, que también se originan de la aorta descendente toráxica. Sin embargo, las bronquiales para el lado derecho se originan de la tercera intercostal posterior derecha. Pregunta 7 ¿Cuál es el nivel vertebral que sirve como referente anatómico para limitar la arteria aorta descendente toráxica de la abdominal? A. T8 B. T10 C. T12 D. L1 La respuesta T12 Vamos a tener en cuenta que la arteria aorta descendente toráxica se convierte en arteria aorta descendente abdominal después de que ha atravesado esta abertura, que se conoce con el nombre del hiato aórtico del músculo diafragma. Ese hiato aórtico del músculo diafragma está alineado con la vértebra T12. Descartamos T8 porque a nivel de T8 atraviesa la vena cava inferior. Descartamos T10 porque a nivel de T10 hay un hiato pero para el esófago y los dos troncos vocales. Y descartamos L1 porque en L1 ya no hay diafragma y la aorta ya ha atravesado ese hiato. Pregunta 8 ¿Cuál es el espacio por donde desciende la arteria aorta toráxica? A. Mediastino anterior B. Mediastino medio C. Mediastino posterior D. Mediastino superior La respuesta El mediastino posterior En esta imagen podemos apreciar la organización y la división estructural del mediastino. Esta línea o esta área de color amarillo está pasando adelante por el ángulo esternal o de Luis y atrás por el disco intervertebral que articula T4 con T5 para dividir el mediastino en superior y en inferior. El mediastino inferior se subdivide de adelante hacia atrás el mediastino anterior entre el esternón y la cara anterior del pericardio fibroso. El mediastino anterior del pericardio fibroso y la cara posterior del pericardio fibroso y el mediastino posterior entre la cara posterior del pericardio fibroso y la cara anterior de la columna vertebral. Y es efectivamente en ese mediastino posterior por donde está descendiendo la arteria aorta toráxica. Pregunta 9 ¿Cuál de las siguientes membranas fibrosas y cerosas no hace contacto con la arteria aorta descendente toráxica? A. Fasia endotoráxica D. Pericardio fibroso C. Pericardio ceroso D. Pleura parietal La respuesta El pericardio ceroso El pericardio ceroso es una membrana que rodea al corazón y está reforzada externamente por el pericardio fibroso. Aquí podemos ver en color gris el pericardio fibroso. Este pericardio fibroso sí entra en contacto con la arteria aorta, pero ese pericardio ceroso con sus dos láminas parietal y visceral se encuentran dentro de la cavidad del pericardio fibroso. ¿Qué significa eso? Que la arteria aorta descendente toráxica se va a encontrar por fuera de la cavidad del pericardio fibroso. En ese orden de ideas, si la aorta está por fuera de la cavidad del pericardio fibroso, no va a ser contactada en ningún momento por el pericardio ceroso. Aquí miramos las otras opciones. A. La fascia endotoráxica La fascia endotoráxica es una membrana de tejido conectivo que tapiza internamente la pared toráxica, es decir, los músculos intercostales íntimos, la cara anterior de cuerpos vertebrales, la cara posterior del esternón y, por supuesto, hace contacto con la aorta descendente. El pericardio fibroso, por supuesto, este es el pericardio fibroso y podemos ver por detrás de él la aorta descendente, también hacen contacto. Y la pleura parietal, que es esta membrana que rodea a los pulmones, también hace contacto con la aorta en el lado izquierdo. Pregunta 10 ¿Cuál es el nivel vertebral que constituye el referente anatómico para el origen de la arteria aorta descendente toráxica? A. T1 B. T2 C. T3 D. T4 La respuesta T4 A nivel de T1 está la parte más alta del mediastino y aquí no tenemos a aorta. Entre T2 y T3 está el punto más alto del arco aórtico. Entre T4 y T5 tenemos el itzmo aórtico. Es un estrechamiento de la parte terminal del arco aórtico que se constituye en el punto de origen de la arteria aorta descendente toráxica. Por lo tanto, la respuesta es T4. Equipo, muchas felicitaciones. Sé que acertaron a todo este test. Entonces, mis congratulaciones para ustedes y nos vemos en una próxima entrega. Que sean felices. M. Gracias.